A todo nivel llueven las denuncias de manoseo, adulteración, borrones, entre otros delitos que se cometieron en las mesas receptoras de votos, en varios centros que favorecen a corruptos que el pueblo no quiere ver en un cargo de elección popular. Entran y salen decenas de afectados al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral, con pruebas en mano de actas originales y copias que se enviaron al lugar para favorecerlos, especialmente a nacionalistas que recibieron un castigo de venganza por sus actos. Pero en todos los partidos sucede casi igual. Esos partidos lo que son, son nacionalistas. El partido PAC, cuando me lo quitó a mí Juan Orlando Hernández, se lo dio a los cachiros, que son parte del grupo de nacionalistas del crimen organizado. Así que los diputados del PAC se explican porque son cachos, son nacionalistas. En cambio el PINU, que es un partido bueno, que está con nosotros, no saca porque son gente honrada y nadie los quiere favorecer. Les quitaron también a ellos los votos. Muchos con sus profesionales del derecho se han apersonado para hacer los reclamos de ley. Estamos presentando en tiempo y forma ante lo que es el Consejo Nacional Electoral una solicitud de acción administrativa de revisión de recuento de votos a nivel de diputados del departamento de Francisco Morazán como también del departamento de Cortés, que son los dos fortines que tenían en este sentido lo que era la Alianza Patriótica. Estamos en desacuerdo en realidad en el conteo por las anomalías que han existido en lo que son las actas. Entonces queremos que se cotejen las actas con lo que son los votos que están en las maletas electorales haciendo un escrutinio especial, no de actas, sino más bien de voto por voto. Ni libre se salva de estos manosejos. No solo lice, sale el mal días, el mal días. Ahí sale bien infladito. Lastimosamente sale mi amiga Iroska Albir con 660 votos, que no puede ser. Mira, aquí está, 629 votos. Iroska, por favor, con todo el respeto, vaya usted a impugnar. El Consejo Nacional de Elecciones extendió por 48 horas más el tiempo que vence el domingo en la medianoche para recibir denuncias y luego proceder con las impugnaciones para respetar la voluntad de la mayoría en las urnas. Por cierto, que se solicitó al Ministerio Público investigar las listas donde aparece Eval Díaz, que a fuerza quiere incorporarlo al Congreso Nacional. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.